¿Está seguido? Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Buenas tardes. Para comentarles que el día de hoy tuvimos una comida, una comida para platicar los distintos temas que el Partido Acción Nacional está viviendo, la coyuntura, los resultados que hemos tenido electoralmente, las reuniones que tuvimos el fin de semana, los acuerdos y el seguimiento que viene rumbo al 2012 para ir ordenando en unidad y con pleno respeto a la institución los procesos que vendrán en el 2012 a finales de este año. Hay un gran ánimo, hay un gran entendimiento, hay una gran convicción de que el Partido Acción Nacional es el partido que puede ayudar a los mexicanos a construir un mejor futuro y en esto estaríamos trabajando todos unidos en un proceso institucional. ¿En qué opinión? Un poco más concretos, presidente. Porque eso es como que ya lo estamos hablando. El tema es que los plazos están definidos por la ley, los plazos no pueden ser modificados y el ánimo de que se puedan ir haciendo ejercicios está abierto para evaluar distintas propuestas que todavía no están definidas, pero que podemos considerar próximamente para ir generando una dinámica de unidad en el partido que nos permita posicionarnos desde hoy mejor con el electorado. Y en esto, los distintos liderazgos que tenemos y que también puedan participar, obviamente con pleno apego y respeto a la ley, al COFIPE, para poder ir generando condiciones de unidad y de entusiasmo en nuestro partido. ¿Cuáles serían las propuestas centrales, presidente? ¿Más o menos en qué mes habría ya un registro? ¿Qué método? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, el partido tiene definido que en el mes de octubre definirá el método de elección de nuestro candidato a la presidencia de la República. Será en el mes de octubre a través de la Comisión Nacional de Elecciones que presentará al Comité Ejecutivo Nacional para su análisis y a partir de ahí se tomará la decisión. ¿Eso es el tiempo legal, pero antes tomará una definición para... Todo lo que sea antes de eso será por un trabajo político, de acercamiento, de diálogo, que no esté atendido al proceso de la elección del gobierno. ¿Hubo algún acuerdo en ese? ¿Ha habido algunos reclamos o señalamientos de algunos de los presentes aquí que sienten que no hay condiciones de piso parejo? Lo han dicho en diversos foros. ¿Aquí se hizo ese planteamiento o...? En todos los casos se refrendó que el Partido Acción Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional está garantizando y hay plena confianza y respaldo al Comité Ejecutivo Nacional sobre este piso parejo. ¿Los señores son seis ya? ¿Son seis ya los expulsos que quedan? No, 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 no. Tenemos una serie de liderazgos que se van a ir cada uno posicionando, pero la depuración o la concentración de estos nombres se dará en los próximos meses o semanas. Pero esa será una decisión que se analizará en el partido a través de un método que todavía no tenemos aprobado ni consensado. ¿Hay acuerdo a las declinaciones? No, no, no. Usted decía en la mañana que podrían verse a partir de esta semana. Todas las declinaciones se pueden hacer en cualquier momento, cuando cada quien quiera declinar o sumarse, eso está bien. ¿Cuál es el acuerdo concreto, podrían decir? El acuerdo concreto de hoy es que mantenemos una mesa de diálogo, de respeto, de cuidar el proceso y la unidad del partido. Oiga, pero no es muy fuerte si es que va a haber un proceso de depuración y que todavía no tiene el método, aunque va a ser la institución nacional. O sea, no lo deberían de haber analizado. No, no, no. Todavía lo único que hay es la identificación de que un número muy amplio de participantes no abona para tener una fortaleza competitiva. ¿Cuál es lo único que teníamos? Digamos que tradicionalmente sí estarían pensando, sin que se llame proceso interno ni nada de eso, pero tradicionalmente sí estarían pensando que hubiera 13. Bueno, siempre cuando hay menos opciones se concentran más los apoyos y esto nos da más mayor competitividad. Eso no podemos forzarlo, no podemos obligar a nadie. Como Comité Ejecutivo Nacional yo estoy obligado a respetar las voluntades, pero estamos en un diálogo para ir construyendo condiciones para salir fuertes y unidos y ganadores para el 2022. Esta sería la conclusión del fin de semana. Muchas gracias.